Son varios los trabajos que desde la Academia de Historia Leonardo Tascón de Guadalajara de UGA se están desarrollando, los cuales tienen como objetivo resaltar y dar a conocer los sucesos históricos. Con motivo de los 50 años se ha suscrito un convenio con la Universidad del Valle a través del cual los estudiantes de Historia de los últimos semestres están catalogando los documentos que pertenecían a las notarías de UGA. Bueno, en la Academia de Historia en este momento estamos realizando investigaciones con la Universidad del Valle estamos actualmente certificados como museo, casa museo y a los archivos de la Academia de Historia que son 10 fondos archivísticos fueron certificados como el archivo más importante de Colombia. Desde esa Academia también se está restaurando un libro de Cabildo. Estamos haciendo una restauración de un libro de Cabildo o consejo, como se llama ahora, de 1589 es decir, 10 años después de haberse fundado UGA o haberse trasladado UGA al sitio donde está. Y tenemos una gran ventaja, que conocemos mucho el Valle del Cauca tenemos grandes historiadores en Tuluá, en Cali, en Cartago que todos han sido muy especiales con la Academia y nosotros con esas Academias. Se estima que para el mes de julio o agosto del próximo año la Academia de Historia tenga listo el museo integral. Para el museo no nos falta sino hacer una cantidad de implementos y hacerle etiquetado, cosas de ya de logística pero las piezas las tenemos porque es un museo integral a pesar de la parte cotidiana tenemos la parte arqueológica de la cual tenemos unas 300 piezas arqueológicas de la cultura guayú, caribe, de la calima, buga, malagana y quimbaya. El 11 de noviembre de 1962 se fundó la Academia de Historia Leonardo Tascón de Guadalajara de UGA.